El sindicato mexicano de electricistas Esta noche el presidente Felipe Calderón dio un mensaje en cadena nacional en el que justifica la extinción de la compañía de luz y fuerza del centro la cual dijo era una empresa inoperante, insostenible calificó el funcionamiento de esta empresa. Recuerdo que estaba en su casa esperando a que llegara mi marido y de repente hablaban por teléfono diciendo que estaban tomando el sindicato, que estaban tomando el edificio y pues no sabía si era el sindicato, era el edificio, muchas cosas. Nos dieron, nos rompieron nuestra vida en ese momento, digo en ese momento porque continuamos nosotros, porque demostramos y no nos doblamos, porque nunca nos van a ver de rodillas. Perdón, a pesar de todo esto que nos pasó, continuamos, no nos dejamos y al momento de hacer nuestra asamblea donde tomamos decisiones de que no nos íbamos a liquidar porque eso fue lo primero que empezaron los medios de comunicación, que se abrían liquidaciones, que nos iban a dar un bono a un supermillonario, muchas cosas, la gente se empezaba a burlar de nosotros, nosotros íbamos a manifestarnos, a mí me llevaron a romper el volante dos o tres ocasiones. Todos apostaban a que luego del vergonzoso revés perpetrado en nuestra contra por la Suprema Corte de Justicia el 30 de enero del 2013, el ESME abraría sus banderas, pero se equivocaron, porque nuestra organización volvió con más fuerza a demostrar que su movimiento de resistencia seguiría adelante hasta alcanzar la victoria. Como quedó registrado tras una larga lista de encuentros y desencuentros en las mesas de negociación con el gobierno federal, el Sindicato Mexicano de Electricistas logró por fin este año el reconocimiento de la actual administración para negociar nuestros pasivos laborales, hallando en los nuevos esquemas de generación de energía una propuesta que representa para nosotros un indudable beneficio. El uso y aprovechamiento de 14 hidroeléctricas, mala termoeléctrica J. Nucle, fábricas y talleres, así como diversos centros de trabajo y predios que serán patrimonio de nuestra organización sindical y servirán para el inicio de operaciones, por un lado, generadora Fénix, con las hidroeléctricas, el proyecto de 1.700 megawatts de ciclos combinados. Cuando fuimos a tomar Puerta de Hierro, que nos hablan, fue el primer predio que nosotros pisamos y nos dicen, a ver, está citado el representante principal, que es Efraín, de almacenes y su servidora de recursos materiales, nos citan a Puerta de Hierro, vamos, está el secretario general, está Montes de Oca, está Eduardo Obadilla, nos juntan y nos dicen que, dicen, a partir de este momento, van a quedar unificados ustedes para empezar a trabajar y empezar a darle, este, el mantenimiento, los levantamientos de inventario a los predios que vayamos recuperando. Entonces, te quedas así y dices, pues, qué emoción, o sea, sí, y, pues, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, empezar a trabajar, y, pues, a trabajar, empezamos, empezamos a hacer el levantamiento, ese día vamos, Puerta de Hierro y después Alfa, y en Alfa, pues, este, pues las hectáreas, que son un predio grandísimo, que también te quedas así y dices, o sea, ¿qué no puedes hacer aquí? ¿No? A pesar de que estaba toda la hierba y todo, dices, adelante. Y, pues, ya nos dividimos el trabajo, en este caso, Almacenes empieza con Alfa y nosotros, este, con Puerta de Hierro. Tomamos esos predios, hacemos los levantamientos, hacemos la entrega como tal, en este caso, al secretario Fernando Muñoz y al secretario Eduardo Obadilla, que son los que deben de tener la información de que, a ver, aquí ya estás, tomamos medidas, qué fue lo que recuperamos, que ya, ya nos sirvió de plano, y así empezamos, y después nos fuimos a San Simón, estuvimos ahí también haciendo el levantamiento, en Cuernavaca, en kilómetro 42, en Juandó, en Xochinagua, en Salónica, llegas y no tienes luz, no tienes agua, no tienes ni siquiera migitorios, ¿no? con eso, todo, todo rompieron, yo digo, hasta parecía, no, ya me los imagino, este, como tipo changos, jalando los, este, los aires acondicionados, todo, 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 pero ya una vez entrando, y que digas, ya estoy aquí, o sea, esto ya es de nosotros, y, y más cuando llega el señor Pedro Guerra, y te entrega el acta de, el acta de entrega recepción, o sea, dices tú, o sea, un logro más, ¿no? y ya ven que empezaron a salir, ahorita en el diario oficial, cuando dicen, ya está ahí entregado el documento, y muchos dicen, no tenemos nada, eso es un logro, ¿cómo no hemos obtenido nada? tenemos todo esto, ¿por qué? porque pues anteriormente, ni de CFE, ni de Lucifuerza, ¿no? o sea, esos son bienes, de la nación, y hasta ahí acababa, pero ahorita que digas, este predio ya es mío, este es mío, este es mío, y la enfrente en alto, volviéndoles a callar la boca, tanto al gobierno, como a comisión federal, porque ellos presentaron un inventario, por llamarle números cerrados, o sea, porque eso, pues es nada más por hablar, pero, a ver, este, traes un inventario, de un millón de pesos, tú me tienes que entregar un millón, pues resulta que haciendo inventario, y entregándoles, les entregamos un inventario, de cinco millones, o sea, ellos lo traían en números rojos, nosotros se los vimos en números negros, entonces, ¿dónde está el delito? ¿dónde está que dices que te robamos, que te corrimos, que te secuestramos? o sea, eso no es válido, ¿no? y bien lo sabemos, porque nosotros no somos rateros, a final de cuentas, todos somos socios dentro de la cooperativa, todos somos sindicalistas, pero obviamente que tenemos que tener muy, muy este, muy claras las cosas, los pies sobre la tierra, que todo lo que se ha recuperado, está a nombre del sindicato mexicano de electricistas, ¿por qué? porque así empezó nuestra lucha, porque es el ESME, y no existía cooperativa como tal, arranca esto, pero, obviamente, diciéndole a los compañeros, y hablándoles con la verdad, no es lo que yo les digo, o sea, yo no voy a ocultarles absolutamente nada, este es un trabajo que se va a hacer voluntario, no hay como tal, este, un anticipo, un pago, nada, si tenemos que respetar un horario, ¿no? de 8 de la mañana a 5 de la tarde, este, si es necesario trabajar un sábado, un domingo, lo tenemos que hacer, pues la verdad es que yo les aplaudo a todos sus compañeros, porque no se rajaron, y hasta la fecha, ahí está. Esta es nuestra marca, pero así la van a ver, en el estado de Morelos, para los usuarios de Morelos, así la van a ver, en el estado de México, así la van a ver, en el estado de Puebla, así la van a ver, en el estado de Hidalgo, así la van a ver, también en Michoacán, también la van a ver, en Querétaro, porque hasta allá vamos a llegar, en la primera etapa, compañeros. ¡Que viva la NUE! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva la ESME! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva su base! ¡Que viva la cooperativa! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Muchas gracias camaradas! ¡Sindicato Mexicano de Electricistas!